¡Qué alegría verlos! Correr para ganar ¡Épale! ¿A cuántos les gusta correr para ganar? ¡No! ¿En serio les gusta correr para ganar? ¿A cuántos les gusta correr para ganar? ¡No! A mí me encanta correr para ganar Estoy feliz, feliz de estar aquí Feliz de estar en Ecuador Además que ya había venido hace como cuatro años Y yo estaba emocionado por volver Pues como saben, vengo con mi hermosa esposa Christy Corson, ahí está Mañana vamos a estar con ustedes Y estamos muy emocionados Muy, muy, muy felices de estar Y quiero arrancar con este tema En una de las carreras En las que tuvieron que hacer Obstáculos Por decirlo de alguna manera En una carrera de obstáculos Resulta que dentro del atletismo Esto es una de las modalidades Tienen que correr Saltar unos obstáculos Quitarse de una piscina Y llegar a la meta Pues resulta que en nuestra vida También estamos en una carrera De obstáculos Ahora ustedes me dirán Pero en qué momento Si yo no practico atletismo Soy súper sedentario Bueno Cuando estás en tu relación con Dios Siempre Bueno, no sé si les ha pasado No sé si les ha pasado Pero van en su vida Todo bien Y se comprometen con Dios Y todo empieza a salir mal Se les llega el chocolate Hay más tráfico Chocan el auto Rompen la pared de la iglesia Todo empieza a salir mal Y ustedes dicen Pero por qué Hay enfermedad En el colegio Los molestan En la universidad En el trabajo Les hacen bullying Pues corre hacia Dios Aunque tengas obstáculos La primera carrera Que quiero que tengamos presente Es esta carrera de obstáculos Ir a Dios Buscar a Dios Tener relación con Dios No es fácil la verdad No todo es color de rosa No todo sale perfecto Hay obstáculos Muchos Y en la Biblia También los vemos Los discípulos de Jesús Eran perseguidos El gobierno Estaba en contra de ellos Nunca tuvieron la vida Fácil y perfecta Pero ellos sabían Que tenían que correr Hacia Dios Corre hacia Dios Aunque tengas obstáculos ¿Qué tienes que hacer Con tus obstáculos? Sáltalos Súperalos Ve más allá Satanás El enemigo Nuestro enemigo El diablo Es el que te quiere Sacar de la carrera ¿Por qué? Porque vas hacia Dios Él no quiere No tiene interés En que tú tengas Una relación con Dios Él te quiere sacar El que te quiere Poner zancadilla Te quiere poner obstáculos Para que te salgas Pero no te salgas De esta carrera Corre hacia Dios Adán y Eva Tenían una relación Cara a cara con Dios Cara a cara Podían ver a Dios Hablar con él Y llegó Satanás Como forma de serpiente Como un animal Serpiente Y rompió esa relación Él quiere romper La relación Que tienes con Dios Juan 10.10 El propósito Del ladrón Es robar Y matar Y destruir Mi propósito Es darles una vida Plena Y abundante El ladrón Te quiere robar Te quiere matar Y te quiere destruir Pero si sigues Corriendo hacia Dios Aunque tengas obstáculos Vas a tener Una vida plena Y abundante Y miren lo que dice Juan 6.66 A partir de ese momento Muchos de sus discípulos Se apartaron de él Y lo abandonaron Puede que el obstáculo Que tú estés viviendo O puede que tu obstáculo Sea que tú Tus amigos Se alejaron de Dios Y todos venían a la iglesia Y de repente Ya no creen en Dios Y de repente Te critican Y ya Dios Pero cuál Dios O tu familia Tu familia puede estar En contra de Dios En contra del cristianismo Puede que tu obstáculo Sea todas las ideologías De hoy en día Sea todo lo que dicen Que tiene sentido Pero cómo así Si eso tiene sentido Entonces lo que yo creo No es real Y esos son obstáculos Y en Juan 6.66 Nos dice que a partir De ese momento Muchos se alejaron De Dios No abandones La carrera Pero miren lo que dice Tú eres de mis 12 Corre para ganar Corre para ganar Tu relación Con Dios Ahora Toda carrera de atletismo Tiene su estrategia Tiene su entrenamiento Tiene su preparación Pues esto es correr Para ganar mis generaciones ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la preparación? Lo primero Corre hacia Dios Aunque haya obstáculos Lo primero Ve hacia Él Él es el que tiene Palabra de vida eterna Ahora Carrera número dos Carrera de velocidad Que creo que a nadie Nunca se le va a olvidar No sé qué le vamos a decir Al pastor El domingo Pero bueno Carrera de velocidad Todos estamos En una carrera De velocidad ¿En qué área De nuestra vida? Todos Tenemos que estar En una carrera De velocidad En contra del pecado Corre Del pecado Si es necesario Que vas tan rápido Que rompes una pared Rompela Corre Del pecado Mire Todos los días Todos los días En nuestra vida Vamos a enfrentar momentos En donde va a ser fácil Pecar En donde nadie Se va a dar cuenta No está mal Nadie se va a enterar Todo el mundo lo hace Pero que tiene de malo Pero uno al año No hace daño Ay pero igual El Señor me perdona Corre Corre del pecado Y hay una historia Excelente En Génesis 39 El 6 al 12 Presten atención José Era un joven Muy apuesto Y bien fornido Como muchos ecuatorianos Que yo veo acá Y la esposa De Potifar Pronto comenzó A mirarlo Con deseos sexuales Ven Acuéstate conmigo Le ordenó ella Pero José se negó Mire Le contestó Mi amo Confía en mí Y me puso a cargo De todo lo que hay En su casa Nadie aquí Tiene más autoridad Que yo Él no me ha negado Nada Con excepción De usted Porque su esposa ¿Cómo podría yo Cometer Semejante maldad? Sería un gran pecado Contra Dios Día tras día Ella seguía Presionando a José Pero él se negaba A acostarse con ella Y la habitaba Tanto como podía Cierto día Sin embargo José entró A hacer su trabajo Y no había nadie Más allí Ella llegó Lo agarró Del manto Y le ordenó Vamos Acuéstate conmigo José se zafó Y un tirón Pero dejó Su manto En manos de ella Al salir Corriendo De la casa José corrió Del pecado Nadie se iba a enterar No había nadie ahí Pero él vivía Íntegramente Y corrió Y corrió De la casa Todos los días Vas a vivir Estas situaciones Todos los días Vas a tener Un momento a solas En tu casa Con internet Todos los días Vas a tener Un momento En el colegio En donde todo el mundo Dice sandeces Hace sandeces Y no importa Porque todo el mundo Lo hace Es normal Todos los días Vas a tener Una oportunidad De pecar De verdad Todos los días Y les voy a decir algo El pecado Es rico Si el pecado No fuera rico Nadie pecaría El problema Es que después Trae culpabilidad De muerte Pero el pecado Es rico Entonces antes de pecar Ustedes van a decir Ay bro Corre No te quedes ahí No te quedes ahí Pero Pero no me lo he comido Solo lo tengo En la mano Nada más Solo lo destapo No me lo No Tira eso Y corre Y rompe la pared Corre Corre Del pecado Corre Del pecado El objetivo Del pecado Es matarte Es secarte espiritualmente Romper tu relación Con Dios Quieres ganar Tu generación Corre del pecado Corre a Dios Supera los obstáculos Supera los obstáculos Pero corre Del pecado Que te acecha Santiago 1 13 al 15 dice Cuando sean tentados Acuérdense de no decir Dios me está tentando Dios nunca es tentado Hacer el mal Y jamás tienta a nadie La tentación Viene de nuestros Propios deseos Los cuales nos seducen Y nos arrastran De esos deseos Nacen los actos Pecaminosos Y el pecado Cuando se deja crecer Da luz La muerte Corre del pecado Que solo te quiere destruir Ahora Hoy en día Se mueven Muchas cosas Muchas ideologías Muchas teorías De construir La fe Es que eso No fue bien Interpretado Y muchos Podemos caer En ese juego Pero será que sí Será que no Pues estudiemos Más a fondo Y tengo un video No sé si lo tenemos Tengo un video Que muestra Lo que puede pasar Donde nos dejemos llevar Por esas ideologías Donde no corramos Del pecado ¿Listos? Esto era una maratón Que se estaba corriendo En Estocolmo Estos tres Eran los líderes De la carrera Iban a romper Su récord Estaban a punto De romper Su récord Resulta que lo que Están viendo En el video Son ellos corriendo En la dirección Equivocada A causa de un error En la organización Uno de los tres Ganó Ninguno Pudo romper Su récord Hoy en día La organización Del mundo Quiere Ponernos Señalización Equivocada Quiere hacernos Correr En la dirección Equivocada Y no vamos a lograr Romper Nuestro récord Ahora Les tengo una esperanza Tú ya tienes Una señalización Tú tienes La Biblia La Biblia Te guía La palabra De Dios Es tu señalización No corras En la dirección Equivocada Corre según La Biblia Digan lo que digan Hagan lo que hagan Tú tienes La Biblia Corre con tu Biblia No pierdas Tu tiempo Corriendo Hacia otras Señales Ya tienes Tu señalización Romanos 12 2 No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas Nuevas Al cambiarles La manera De pensar Entonces Aprenderán A conocer La voluntad De Dios Para ustedes La cual Es buena Agradable Y perfecta Y Hebreos 12 1 Todas esas Personas Están a nuestro Alrededor Como testigos Por eso Debemos dejar De lado El pecado Que es un estorbo Pues la vida Es una carrera Que exige Resistencia ¿De qué sirve Ganar el mundo? Si pierdo Mi propia vida Corre Del pecado Como un velocista Ahora Tenemos la siguiente Recuerdan La que corrieron Los equipos De cuatro Como locos Mejor dicho A traerlo Hasta aquí Eso se llama Carrera De relevos ¿Cuál Es la idea? Una persona Lleva un Implemento Así Parecido A este Y se lo Pasa Al siguiente El siguiente Corre a toda Velocidad Se lo Pasa Al siguiente El siguiente Corre a toda Velocidad ¿Qué es lo Interesante? Se llama testigo Se llama testigo 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 Testimonio Pues que quiero Decirles Ustedes Queridos Jóvenes De Ecuador Tienen un Testimonio Corran A toda Velocidad Para entregárselo Al siguiente De su Generación ¿Quieres correr Para ganar Tu generación? Corre hacia Dios Corre del pecado Pero entrega Tu testimonio El testimonio No es para Tenerlo guardado Escondido Llegó a la iglesia Y salgo No, no Corre Entrega El testimonio Que tienes Entrégalo En el centro Del universo Hay un Dios De amor Que no quiere Que nadie Se pierda Es una de las Frases famosas De nuestro Pastor Y tú tienes La clave Para que nadie Se pierda Tienes Tu testimonio Tienes Tu testigo Y yo en este Momento estoy aquí Con mi testimonio Y se los quiero Entregar Si ustedes me dicen No, es que yo no Tengo testimonio Primero no creo Que sea cierto Porque estás aquí Y si es la primera Vez que vienes O tienes poquito Tiempo con el Señor Vas a tener Un testimonio Y yo estoy aquí Y quiero entregarles Mi testimonio Pero la misión O el reto O la condición Es que lo sigan pasando No podemos monopolizar Nuestro testimonio Corre para ganar Tu generación Es una carrera De relevos Corre Por los que no Conocen A Jesús Ve a los que no Conocen a Jesús Y entregaselo Mira Esto hizo Jesús Con mi vida Yo antes andaba Amargado Y triste Y luego fui a la iglesia Y rompí una pared Pero estoy lleno Del Espíritu Santo Yo antes estaba Metido en pecado Pero el Señor Me liberó Mira este es mi testimonio Corre Por los perdidos En la Biblia Hay una historia De un personaje Que se le dio Su testimonio Y este personaje Lo agarró Y salió corriendo Pero no corrió Hacia los perdidos Corrió en la dirección Contraria a los perdidos Este personaje Se llama Jonás 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 Uno del uno al dos El Señor Le dio el siguiente mensaje A Jonás Hijo de Amitai Levántate Y ve a la gran ciudad De Nínive Pronuncia mi juicio Contra ella Porque he visto Lo perversa Que es su gente Entonces Jonás Se levantó Y se fue En dirección Contraria Para huir Del Señor Corre hacia el Señor Corre hacia los perdidos No en contra No pongas excusas Muchas veces Uno piensa Pero Pero es que yo no quiero Que esta persona Llegue al Señor Me hizo daño No Me molesta mucho Me hace bullying No, no, no Primero me lo aguanto En el colegio Y ahora aguantármelo En la iglesia No, no, no No, no, no Es que mi familiar Me molesta Así fue Jonás Pero tu testimonio Está para que lo lleves A esas personas Corre por los perdidos Corre para ganar Tu generación No pongas peros No pongas excusas No digas La próxima vez No digas Es que me da pena No, tienes un testimonio Corre Y entrégalo Salva a tu generación Ayuda a tu equipo A ganar la carrera Corre Para ganar Mateo 28.8 Y ellas Alejándose a toda prisa Del sepulcro Con temor y gran gozo Corrieron A dar las noticias A sus discípulos Corre a dar Estas buenas noticias Corre a dar Las grandes noticias De salvación Y por último ¿Qué representa? ¿O qué es una maratón? Un maratón Son 42 kilómetros Corriendo Sin parar Al mismo ritmo Donde el único objetivo Es terminar El único objetivo Es llegue Algunos compiten Contra su propio reloj Pero la idea Es terminar la carrera ¿Qué representa La maratón O el maratón En nuestra vida? Corre por ti Corre por tu vida La vida cristiana No es una carrera De velocidad La vida cristiana No es una carrera En donde llego más rápido En donde tengo La mejor estrategia En donde tienes Dos días y ya La vida cristiana Es una maratón En donde tienes Que aguantar En donde tienes Que resistir Mentalmente Físicamente Emocionalmente La vida cristiana Es una maratón Donde vas Y vas en donde Tienes que terminar La carrera En donde tienes Que acabar Si necesitas Refresco Si necesitas Hidratarte Tienes que ir Tienes que ir A Dios Muchos de nosotros Llegamos a la vida cristiana Y después de cierto Momento Nos acostumbramos Ya sabemos Cómo son las cosas Ya sabemos Que hay que pararnos Saltar Aplaudir Grito de júbelo Y mejor Adoramos Lloramos Pero realmente Dejamos a un lado Nuestra relación Íntima Con Dios Dejamos a un lado Nuestra relación Cara a cara Dejamos de leer La Biblia Con tanta pasión Simplemente La leemos Listo Gracias Dios Te amo Y ya Y nuestra relación Cara a cara Se perdió Te preguntas O más bien Yo te pregunto En algún momento Has sentido Que alabar a Dios Que adorar No tiene sentido Que leer la Biblia No pasa nada Que cuando oras La oración Llega hasta Como por aquí Algunas veces hasta acá Y si estás santo Un poquito más arriba Y ya Que eres el cristiano Número 18.533 De Ecuador Y ya Que el Señor No escucha tu voz Estás cansado Espiritualmente Porque la vida Cristiana Es una maratón Tienes que ir a Dios Esta maratón No se puede correr Sin estar conectado Con Dios Sin tener intimidad Sin tener Cara a cara Sin leer La Biblia Con pasión Buscando Que Él te hable Al corazón Primera Corintios 9.24 Al 27 Nuestra vida Como seguidores De Cristo Es como una carrera Así que vivamos bien Para llevarnos El premio Los que se preparan Para competir En un deporte Dejan de hacer Todo lo que pueda Perjudicarlos Y lo hacen Para ganarse Un premio Que no dura mucho Nosotros Nosotros En cambio Lo hacemos Para recibir Un premio Que dura Para siempre Yo me esfuerzo Por recibirlo Así que no lucho Sin un propósito Al contrario Vivo con mucha disciplina Y trato De dominarme A mí mismo Pues si anuncio A otro La buena noticia No quiero Que al final Dios Me descalifique A mí Y Filipenses 3 del 3 Y el 14 Hermanos Yo sé muy bien Que todavía No he alcanzado La meta Pero he decidido No fijarme En lo que ya He recorrido Sino que ahora Me concentro En lo que me falta Por recorrer Así que sigo Adelante Hacia la meta Para llevarme El premio Que Dios Nos llama A recibir Por medio De Jesucristo Corre para ganar Tu generación Pero corre Por ti Tienes que correr Por ti Alrededor Tu generación Va a ver Tu pasión Va a ver Que estás hidratado Va a ver Que aunque haya Conflictos Problemas Situaciones difíciles Tú estás feliz Tú tienes Una esperanza De vida Porque tienes Una relación Con Jesús Hidrátate No pierdas La costumbre No pierdas El momento Te puedes sentir Cansado Así como vimos Que Harold empezó No mentira Siempre estuvo Súper firme Pero te puedes Sentir cansado Pero en esos momentos Ve a Dios Reposa en Él Tienes momentos En silencio Se vale Se vale Se vale Que te metas En la presencia De Dios Y simplemente Callas Callas Y deja Que Él te hable O llega Y desahógate Es que no entiendo Es que por qué No entiendo Por qué Tengo rabia O simplemente Da gracias Pero ve A Dios Ve A Dios Hidrátate En esta carrera De la vida Deja que Él Te llene De fortaleza Física Mental Emocional Espiritual Que Él se perfeccione En tu debilidad Yo sé que todos Tenemos debilidades Yo sé Pero deja que Él Se perfeccione En tu debilidad Filipenses 2 16 Nunca Dejen de creer En el mensaje Que da vida Así Yo podré Estar orgulloso De ustedes El día Que Cristo Vuelva Y sabré Que mi trabajo Y mis esfuerzos No fueron Inútiles Termina la carrera Termina esta maratón Corre por tu generación Corre para ganar Tu generación Yo creo que Yo tengo un sueño Y lo he tenido Desde que empecé A liderar jóvenes Hace 12 años Mi sueño es En algún momento Llegar a ver Jovencitos 13 años 10 años 7 años Parados Enfrente de quien sea De quien sea Diciendo Yo creo en Dios Dios Pero que retrogrado No Yo sé que Dios Es poderoso No me importa Lo que tú digas Y yo sé que Mi Dios sana Y yo sé que Dios libera Y yo tengo fe firme Yo tengo un sueño Y espero Verlo visualizado Físico En donde se paran Enfrente de gobernantes Enfrente de influenciadores Enfrente de los que Creen tener la última verdad Enfrente de estos Que hablan Y hablan Y hablan Y digan No Eso no es cierto Porque la Biblia dice Tú haces parte de eso Tú haces parte De ese sueño Tú haces parte De una generación Que puede correr Para ganar Su generación En Ecuador Corre Corre para ganarla Pero corre a Dios Aunque haya obstáculos Aunque sea difícil Aunque a veces No entiendas Por qué pasan las cosas Corre Supera los obstáculos De la mano de Él Corre del pecado No dejes que te atrape No dejes que te enganche Corre El Señor te ayuda A superar el pecado Corre del pecado Lleva tu testimonio Llévalo No te avergüences No tengas miedo No tengas pena No lo escondas Llévalo Esto es luz Esto es esperanza de vida Esto es esperanza de vida Llévalo a los demás Y corre por tu propia vida Corre para ganar Tu propia carrera Tu maratón Busca a Dios Una vez más Como ese enamorado Es enamorada Del primer amor Cuando te sientas cansado Ve a Él No vayas a otras fuentes Ve a Él Él es la fuente de vida Hidrátate de su presencia Corre para ganar Tu generación Quiero que nos pongamos De pie Y vamos a orar Por esto Señor Señor Aquí estoy Tú sabes Tú sabes Cómo estoy Tú sabes Cuál es mi estado En este momento Tú sabes Cómo me siento En esta carrera Tú sabes Tú sabes Que a veces Simplemente sigo Corriendo Porque toca Porque es lo que Todo el grupo Hace O no corro Para ganar Sino para no perder Como nos enseñaba El pastor Dani Tú sabes Que dejé De ir a ti A ir a atarme Y ábrele tu corazón Él está aquí Él te escucha Él está pendiente De ti Él es tu manager Él es tu entrenador Ábrele tu corazón Tú sabes Tú sabes Cómo estoy Tú sabes Que los obstáculos Me han querido Sacar de la carrera Y dile Qué obstáculos Tú sabes En el colegio Me molestan mucho Mi familia Está en contra De esto Mis amigos Se fueron De la iglesia Y ahora dicen Un montón De cosas De mí Los problemas Los problemas Financieros No sé Para dónde voy Esta enfermedad Estos obstáculos Dios Me han sacado Me han querido Sacar de la carrera Me han hecho Zancadilla Tú sabes Que no he corrido Del pecado Más bien He cedido Mis deseos Más bien He querido Pecar Porque sé Porque sé que Al fin y al cabo Me vas a perdonar Al fin y al cabo Sé que Tu misericordia Es grande Te pido perdón Te pido perdón Perdóname por mi pecado Perdóname porque el pecado Me ha secado espiritualmente Perdóname porque he cedido Porque coqueteado con el pecado Me acerco Me alejo Vengo Pero no huyo Como usted lo hizo Perdóname 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 porque he escondido Mi testimonio Me da pena Me da miedo Me da vergüenza Perdóname Porque siento que no tengo la autoridad Que no puedo Que no va a funcionar Perdóname porque he visto A gente que necesita de ti Y no he sido capaz de decirles Perdóname por no dar de lo que tú me has dado De hecho a veces he sido como Jonás Siento que me dices Que vaya a algún lugar Que le hable a alguien Y lo que hago es ir en contra tuya Perdóname Dios Pero te reconozco que en esta maratón Que en esta carrera larga Me he cansado Me he deshidratado Me he sentido Sin fuerzas Pero yo hoy vengo a ti La fuente de vida Y vas a descansar Ahí en la presencia del Señor Yo hoy vengo a ti una vez más Yo me acerco a ti una vez más Quiero llenarme de ti Dame un segundo aliento Dame una segunda fuerza Espíritu Santo Aquí estoy Yo quiero terminar la carrera Yo quiero ganar mi generación Yo quiero que Ecuador Se rinda ante ti Que Ecuador se postre a tus pies Yo quiero hacer parte de tu equipo Lléname de ti Capacítame Lléname Lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo